Hola amigos, al habla Jacobo Nix, os doy a todos, a todas y a cada uno de vosotros y de vosotras la bienvenida a este vídeo informativo en el que os pensaba decir que durante un tiempo voy a estar fuera del país probablemente no tendré internet, tengo que ir a mi país de origen, a mi madre patria y resolver unos asuntos, unos asuntos con la casa, el hogar que tengo ahí repararlo un poco y tal, junto con mi padre y eso que probablemente no me veréis mucho por internet, probablemente si, no estoy seguro y lo digo, hablo de internet, no solamente de youtube, sé que en youtube he estado muy inactivo últimamente no ha sido por pereza subir vídeos, por favor no confundáis eso con lo que ha pasado realmente y es que he estado muy, muy, muy liado con el servidor cuando no estaba administrando el servidor, prefería ver una película o ver, o hacer lo que sea porque es que es muy, muy cansado, cansa muchísimo lo que he estado haciendo que es detectar errores, imaginaos vosotros que tenéis, no un, pongamos no un videojuego que habéis creado pero si un servidor, entonces la gente va jugando y detectan errores, detectan fallos y más en Garris Mod, que Garris Mod, habéis visto vídeos de Garris Mod, que hay veces que en lugar de ver un skin en lugar de ver un personaje, ves la palabra error en rojo pues Garris Mod es un juego con muchos errores, es un lenguaje muy fácil de manipular el lenguaje Lua y por lo tanto hay muchos fails por todos lados yo he tenido que ser el que se tira ahí todo el día mirando esos fails, esos errores entonces he perdido, me he dedicado mucho tiempo a eso y cansa mucho y tiempo a Youtube pues ya no he tenido seguiré subiendo las series que tengo pendientes, bueno la serie que tengo pendiente la de Colat, la tengo grabada la tendré que seguir subiendo después de volver del país porque no voy a tener mi PC, tendré el portátil de mi hermana y en el portátil de mi hermana pues no puedo conectar los discos del PC porque son más grandes, tampoco tengo un adaptador para conectar los discos si no quiero llevármelos en el avión porque cualquier golpe tonto en un disco duro que no está metido en una caja pues no, vamos que puedo perderlo todo prefiero no llevármelo así entonces, eso, que me voy a ir que los vídeos tengo que subirlos sí o sí después de volver mi vuelta será, y os aviso, dos o tres meses voy a tardar dos o tres meses en llegar pero lo bueno es que tengo al menos algo más que aportar que es una serie nueva que tengo completamente grabada por lo tanto, podréis ver una serie nueva en mi canal después de volver acabando Collat, pues subiré aquí ya entonces nada, espero que tengáis paciencia con eso que disfrutéis los que tenéis Garrismod del servidor me ha costado junto a Zardo muchísimo hacerlo él lo que hace es ocuparse de la administración interna es decir, la gente si tiene consultas o cualquier duda o lo que sea él está en el servidor y está administrando el server internamente y yo pues toco lo que es el lenguaje el modo de juego en sí, los archivos entonces nos ha costado muchísimo y espero de corazón que el servidor os esté gustando que lo estéis pasando bien y eso, después de volver pues seguiré con las cosas ¿vale? de momento pues me tomaré un descansito fuera del país y nada, gracias por ver este vídeo amigos y nos vemos en próximos paz ¡Nos vemos! Gracias.